Hoy os traigo al canal, la actualidad del Valencia ¡VALENCIA! Tercer episodio, tercer programa de esta serie que estamos haciendo junto a Mundo Mestalla Nos acompaña Cristian Jiménez en este tercer episodio donde vamos a hablar de la actualidad del Valencia La última hora del Valencia Club de Fútbol ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido una vez más al canal Hola Iván, muy buenas a todos los suscriptores del canal de Iván Gantía ¿Qué tal estás amigo? Pues mira, estoy contento, bueno, estoy un poquito disgustado, estoy contento Esto es una variedad de emociones que lo vamos a hablar en el vídeo de hoy Porque como ya sabéis, perdimos contra el Madrid, pero ganamos contra los Asuna Y ahora nos toca enfrentarnos al Eibar Son un poquito de los temas de los que vamos a hablar hoy Y muchas más cosas porque tenemos aquí en nuestra libreta con las chuletas un montón de temas El programa de hoy se nos va a hacer bastante cortito Pero bueno, ¿qué tal? Cristian, ¿tú cómo estás? Que siempre me preguntas tú qué tal estoy, pero nunca te pregunto yo Es un poco mal educado por mi parte No, estoy bien, estoy bien Todo perfecto La verdad que no te da tiempo, con esta liga de que juegas cada tres partidos No te da tiempo ni a enfadarte ni a ponerte contento Cuando ya se te pasa, de repente juega el Valencia otra vez Entonces, es extraño Pero bueno, bien, nos quedamos con ese sabor de boca dulce De esa victoria contra los Asuna Ahí estamos La verdad que, es verdad Que los vídeos, los vídeos digo yo Los partidos súper juntos A mí no me da tiempo ni a preparar vídeos Porque estoy haciendo actualidad del Valencia Simulación del Valencia Mi canal está haciendo ahora mismo eso Dos vídeos por semana Me está costando muchísimo el prepararme un tercero Pero bueno, es lo que hay Como dirían algunos, es lo que hay Venga, ¿qué te parece si empezamos ya? Venga, vamos a decir primero lo que vamos a hablar Lo primero del pospartido contra Osasuna Lo segundo por el tema del VAR Que estamos todos quemadísimos con las decisiones Que está teniendo el VAR con el Valencia Luego también la previa contra el Eibar Ese partido del jueves en Ipuruá Luego también hablaremos, por supuesto, de mercadeo En este caso, orientándolo más a entrenadores ¿Vale? Quién suena, quién puede venir Y por supuesto, quién se la juega Que es el que está actualmente, Celades Hablaremos también de los que recuperamos Y de las bajas para el Valencia Para ese partido frente al Eibar Y por supuesto De la actualidad más inmediata de Hugo Guillamón Que muchos nos preguntan por redes sociales ¿Qué pasa con Hugo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? En breve, en breve lo sabremos Vamos, si te parece, primero Iván Con ese partido contra Osasuna Victoria del Valencia Contundente además Por dos goles a cero En un partido en el que el Valencia Bueno, podríamos decir Que una vez más Tuvo dos caras La cara A Es una cara positiva Donde el equipo de Celades Se pudo ir fácilmente 3 a 0 al descanso Frente a Osasuna Y luego está la cara B Donde el equipo se cae No sé si por lo físico Por lo mental Porque el otro equipo también juega Por los nervios Por los cambios No lo sé, Iván No sé qué opinión te merece esto Yo es que no sé qué opinar Porque no es la primera vez que nos pasa Siempre el Valencia En las segundas partes Es una montaña rusa Hacia abajo Se va en picado Y cada vez no se está pasando más Y el otro día Porque era la Osasuna Pero te pilla otro equipo Y porque la Osasuna No quiso marcar gol O sea, se ve que no No quiso ponerse las pilas Pero Nos primera vez ha dado un susto El Osasuna Te mete un gol Y Y te pone contra las cuerdas La verdad que Hay que Hay que hacerse lo mirar un poquito Porque Como ya he dicho No es la primera vez que pasa El problema de todo Es que se está convirtiendo En una dinámica Llevamos tres partidos Y fíjate El partido contra el Levante Donde el Valencia No es superior al Levante En la segunda parte El partido contra el Madrid Donde te cascan tres Es verdad que viene procedido Esa jugada del gol de Rodrigo Donde podían haber cambiado las cosas Ese tipo de partidos Lo cierto es que Se decantan por detalles Y creo que ese fue uno de ellos Importante además Y luego el partido contra el Osasuna Donde se ve una cara Totalmente distinta Donde llegan los cambios Y pese a los cambios El Valencia no consigue Dar con la tecla De ser un equipo contundente De ser un equipo que cree peligro Y de no pasarlo mal Lo cierto es que Osasuna Si llega a meter un gol Nos habría puesto Contra las cuerdas Y porque ya íbamos ganando Que si no Cuidado Después Eso contra los Osasuna Pero también destacar El buen papel de Gonzalo Guedes Sí La verdad es que Lo veníamos contando Hace unas semanas Cuando dijimos que Comenzaba la liga El espectacular estado físico Del jugador Del cambio de mentalidad Y parece que vuelve Una versión positiva De Gonzalo Guedes Yo no diría del todo En mi opinión Que ha vuelto Guedes Ese jugador Que antes de que el Valencia Pusiera la pasta encima De la mesa No es maravilloso Pero lo que sí que es cierto Es que es uno de los jugadores Más importantes de la plantilla Ahora mismo En cuanto a nivel físico A nivel técnico Y luego El golazo que mete el otro día Contra los Osasuna Y espero De verdad Creo que lo esperamos todos ¿No Iván? Que vuelva esa versión De Gonzalo Guedes Que nos vuelva a maravillar Y que cobre sentido El pastizal Que se pagó Por el jugador portugués Coincido en todo lo que has dicho Porque sin ninguna duda A día de hoy Está costando ver El Gonzalo Guedes Que vimos en la primera temporada En el Valencia Ojalá Que siga Conforme hizo En este partido Contra los Osasuna Que se le dio Muy motivado Y nada A tope con Guedes Vamos a hablar un poquito Del partido Y hemos hablado Bueno ¿Quieres comentar algo más Sobre el partido de los Osasuna? Sobre Osasuna Nada Victoria importante Que es la primera Después de reanudar La liga Que llevamos un empate Una derrota Y una victoria Y que esperamos que el jueves Pues sean dos victorias Ahí estamos Sinceramente Necesitamos otra victoria Ya Y tiene que ser Contra el Eiber Vamos a hablar Sobre el Madrid ¿Vale? Sobre el partido contra el Madrid Que telita también ¿No? O sea Pues sí Pues sí Porque no hay un Valencia Real Madrid sin polémica Esa es la realidad Cuando el Valencia juega Contra los blancos Siempre pasan cosas raras Ya hemos visto Cómo está la liga Para el Madrid ¿No? Que equipo que se enfrenta Contra el Madrid Equipo que Que hay cositas raras Que hay un poquito De mangue furten ¿No? Y eso es lo que está pasando Con el Madrid Que de repente Hay un gol Absolutamente legal De Rodrigo Moreno Un gol que también Le anula El pasado partido A la Real Sociedad Más de lo mismo Pero es que bueno Cuando llega al Madrid Pues da igual Que sean fuera de juego Como es el caso De Benzema Algo que metió Precisamente contra El próximo rival del Valencia Contra el Eibar Son cosas incomprensibles Parece que el VAR Pues no No se decanta Para todos los equipos De manera Igual Es que A mí me parece muy bien La tecnología del VAR Pero siempre y cuando La vara de medir De medir Sea la misma Para todos los equipos Porque no puede ser Que si una cosa esa No la hagas A veces ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Si es así Tiene que ser así Y no así Porque es lo que no entiendo Tío Y nos está perjudicando Bastante el VAR Es más Uno de los puntos Que tenemos que hablar hoy Es el comunicado Que sacó el Valencia Sobre el VAR Pero bueno Un poquito más adelante Lo vamos a hablar Contra el Madrid Es que Yo creo que casi nada Se puede sacar en positivo De ese partido Quizás Yo me quedaría Con la primera parte Donde es verdad Que el Valencia Se crece Donde tiene ocasiones Para mí las más claras El palo de Rodrigo Moreno El gol Te podías abrir al descanso Dos a cero fácilmente Pero bueno El fútbol es así de caprichoso Y luego te espera la cara B Lo que estábamos comentando antes Un Valencia Pues que no tiene el balón Que no llega a portería Que se dedica a defender Mal por cierto Y luego llegan los goles del Madrid Que le hace falta poco y nada Porque tiene grandísimos jugadores Para cascarte tres Creo que el Madrid No llegó más de tres veces En la segunda parte Pero fueron las veces que llegaron Las que te marcaron gol Aún así Pues bueno Tu balance ofensivo Fue cero en la segunda parte Entonces Es una muestra De que el Valencia Tiene dos caras Y es una muestra De que el equipo Por H o por B Se te cae En las segundas partes También hay que hablar un poquito Del papel que hizo Mangala Que pese a que el Valencia Recibió tres goles Yo creo que No lo hizo del todo mal El francés Para la poca confianza Que está teniendo Que le estamos dando Creo yo Yo creo que hizo un papel Bueno Decente Aprobado Pues sí Yo estoy absolutamente de acuerdo ¿Sabes qué pasa? Que cuando Escuchamos tema de Mangala Ya todos nos venimos un poco Nos ponemos las manos en la cabeza Pensando que es lo peor Pensando en que no va a correr No sabemos Porque no lo han pintado Tan negro Perdón por la expresión Que bueno Que al final Podemos llegar a pensar Que Mangala es cojo Que no vale para nada Que no sabe dar un pase a dos metros Nada más lejos de la realidad Mangala lo hizo estupendamente bien Para haber tenido cero minutos En estos partidos De la vuelta Creo que Estuvo un nivel muy bueno Y además contra el Madrid Efectivamente Y acompañado por un tal Hugo Guillamón Pareja central Que jamás se había probado Un experimento que En mi opinión La verdad es que salió Bastante notable En ese partido Y yo creo que Todos estaremos de acuerdo En que de momento De momento Bueno de momento no Yo creo que todos Estamos de acuerdo Que ahora Y mañana O sea el futuro Hugo Guillamón Tiene que ser central Del Valencia Club de Fútbol O sea tiene que ser Uno de los De los que tiene que estar ahí No sé si en el once Pero sí en el equipo Porque se está ganando el puesto Está demostrando Que es un chaval Pero que parece un veterano Dentro del campo Parece que lleve años Cuando en el Valencia Lo cierto es que sí No eres el único Que lo piensa Iván Hay muchos que a través De redes sociales Nos dicen Qué es lo que pasa Con la oferta De Hugo Guillamón Con la renovación Y hasta cuándo Lo diremos No te preocupes Falta minutitos Para que podamos contar Cómo está La renovación De Hugo Vamos si te parece Iván Con el tema del VAR Porque estábamos contando Que nos está perjudicando Muy mucho Y el Valencia Lo que ha hecho Es sacar un comunicado La semana pasada Quejándose precisamente De esto Además enumerando Las veces Que el VAR Se ha equivocado En contra del Valencia Que no han sido pocas No han sido pocas Efectivamente Empezando por Para mí el más llamativo Sin duda Que es el de Cuquerellano Perdón El jugador del Del Getafe Aquella mano Eso fue Absolutamente escandaloso Uno de los últimos Eso fue una vergüenza Una vergüenza Eso fue espectacular Pero bueno Ni se para el partido Ni se revisa la imagen No sabemos por qué Luego también Está el gol de Rodrigo Contra el Villarreal Nunca se supo Qué pasó ahí De hecho costó Hasta sacar las imágenes Aquel gol de Rodrigo Mestalla Y bueno Otro más Que no es El gol de Rodrigo Contra el Real Madrid Donde se ve perfectamente Que Máximo Mestalla No va por el balón De hecho Es el propio jugador madridista Quien la toca con los pies Al final Casimiro No se queja nadie El Madrid Salvo el VAR Que a ellos Se ve que no les venía muy bien Que marcar al Valencia Es la sensación que yo tengo Pero bueno Por fin el Valencia Si algo destacaría Iván Es que por fin el Valencia Se ha quejado Hay alguien ahí En el club Que ha decidido pegar Un golpe encima de la mesa Y decir no hasta aquí Vamos a que no nos pase el de tonto A mí no me termina de convencer O sea A mí me falta un tío Un tío que represente el Valencia Y lo que es el valencianismo Y que salga públicamente Y que Que se Que mencione Que hable Que se Que se haga ver Que se haga oír No No un tío que No sé Lo he podido escribir yo ¿Sabes? Desde el ordenador Totalmente Una persona respetada Una persona que tenga Cierto peso En la liga La federación Pero bueno No es el caso Que haga respetar El escudo del Valencia Tío Porque es que Yo hace tiempo Que Que no veo una persona así Desde el club Yo la he hecho de menos Pues sí Pues sí Un tal Amadeo salvo Te sonará seguro Bueno Yo creo que el Valencia Se hacía respetar Y cuando tenía que salir Y pegar un golpe encima de la mesa Lo hacía Esa Esa es la verdad Ahora parece que huimos Parece que huimos de la verdad Pero bueno Sí Continúo Sí completamente Es un Es un comunicado Que para mí Le falta Le falta mucha chicha Sí es verdad Que se enumeran Distintas acciones Que han perjudicado al Valencia Pero tampoco se toma Ninguna medida De decir Bueno Pues si esto no es así Lo he dicho Lo digo Lo digo Efectivamente Es una manera de quedar bien Sin más Pero bueno Yo agradezco profundamente Sinceramente Que el Valencia Haya hecho un comunicado Quejándose Es señal de que Oye Hay alguien ahí Y por fin Pues bueno Podemos decirlo La verdad que ya es algo ¿Sabes? Es algo para lo que Yo sinceramente O algunos nos esperábamos Ya es algo Ya es más de lo que De lo que yo me esperaba Que iban a hacer Eso es Vamos con el partido Contra el Eibar Iván El próximo jueves A las 10 de la noche Si no me equivoco Es Eibar Valencia En el estadio A las 7 y media 7 y media 7 y media Perdón Exacto Que me lo pierdo Otro partido de Valencia Que me pierdo Yo me pierdo media ahorita también Yo los hago a las 8 Así que también me pierdo media ahorita El Eibar que todavía No conoce la victoria En esta vuelta A la liga Una derrota Y dos empates El equipo De Mendilibar La verdad es que Está necesitado Está a 29 puntos Tiene 29 puntos Perdón Y está a tan solo 3 del descenso No te digo nada Lo que puede significar Un partido En Ipurua del Valencia Que lleva sin ganar Si no me equivoco Las cifras no me cuadran Desde el 2004 O sea Hace muchísimos años Que el Valencia No gana En Ipurua Muchísimos Y bueno Se enfrentó a rival Absolutamente necesitado Que sabe Que las balas Que le quedan Son para salvarse Así que Si el Valencia Necesita ganar Para reengancharse Los puestos europeos No te digo nada Lo que puede significar El partido Para el Ibar Va a ser un partido Yo creo que bonito de ver Para quien lo pueda ver Porque yo No lo voy a poder ver Otro partido que me pierdo Pero sinceramente Va a ser un partido complicado ¿Vale? Más lejos de ser bonito O no Va a ser un partido complicado Para el Valencia Como viene siendo Ya Todos los partidos ¿Sabes? Lo que quiero decir Es verdad Que en mi opinión Creo que Ipurua Gana mucho Con los espectadores Y creo que aquí Esto es una parte Fundamental Que en el Valencia Puede aprovechar Un plus Que quería decir yo Que es hacia el Valencia En este caso El jugar sin público En Ipurua Ya que es un campo Así tan cerrado Con las gradas Tan cercanas Yo creo que va a ser Un plus Hacia nuestro equipo Hacia el equipo Che El no jugar Con público En las gradas De Ipurua Veremos si Afecta o no afecta Si surge efecto Lo cierto es que sí ¿No? El Ipurua es un campo Donde la afición Está muy pegada Donde el equipo aprieta mucho Donde el Ebar Se hace muy fuerte Delante de su afición Y donde ellos Mejor que nadie Conocen esa ratonera ¿No? Llamada capo de fútbol Bueno pues Es así Rivales de mucha entidad Han ido a ese campo Y no han conseguido Rascar puntos Es un campo muy difícil Muy complicado Y con la afición Todavía más Bueno Es la nota positiva Que podemos sacar De ese partido En el que el Valencia Sí es verdad Que hace muchos años Que no gana ni Ipurua Pero lo cierto Es que tiene a su Bueno Su mayor factor Por así decirlo Pues lejos ¿No? En cada uno De sus casas Veremos Veremos ese partido Del jueves A la 7 y media Donde el Valencia Necesita ganar Para reengancharse A los puestos europeos Y donde el Ibar Necesita ganar Si se quiere salvar Lo que yo me pregunto Es el señor Celades Cómo se estará planteando Cómo va a plantear Este partido Porque Así a priori Bueno No es que estemos viendo Muchas rotaciones En el once inicial Del Valencia Y yo creo que Sobre todo Un tal Dani Parejo Necesitará descanso Porque lo está jugando todo El otro partido No sé si me acuerdo Si fue contra los Asuna Contra el Madrid Fue cuando lo cambiaron O contra Contra el Madrid En la segunda parte Fue cuando lo cambiaron Contra el Madrid Lo cambiaron Pero A Rodrigo Moreno También lo está jugando Prácticamente todo A Gallas Sí que le dio descanso En el partido pasado Pero Después Carlos Soler También está jugando Una barbaridad Maxi Gómez De inicio No sé si va a hacer Rotaciones Cómo va a plantear El partido Porque El próximo partido Después de Ibar Es contra Un rival directo Que lo tenemos ahí Delante de nosotros En la clasificación El Villarreal Si no me equivoco ¿No? Pues sí Así es No se te puede caer Nadie para ese partido Que para mí Me parece fundamental Absolutamente trascendental Y en función de ese partido Contra el Villarreal Pues veremos Dónde está la Valencia Es verdad Yo con respecto a Dani Parejo Lo que te puedo decir Es que no todos Han vuelto Como esperábamos Creo que Dani Parejo Físicamente Pues una vez más No está todo lo bien Que nos gustaría No está todo lo preciso Que tan bien Que nos gustaría Creo que está teniendo Menos protagonismo En estos partidos No lo digo a mal Ni muchísimo menos Pero creo que sería Sería bueno En un momento dado Si el capitán No está del todo enchufado Pues quizás Darle descanso Para poder tenerlo En partidos tan importantes Precisamente Como contra el Villarreal Que es la próxima semana Sí, porque aunque Dani Parejo Sea esencial En el equipo de Valencia En el once titular Yo creo que tiene Tiene que darle descanso Y más con toda la tralla Que vienen de partidos Tiene sustitutos Como podría ser El mismísimo Carlos Soler Que está jugando por la banda Pero yo creo Que su mejor versión La podemos ver En el centro del campo También está el danés El polivalente Daniel Guas Que el otro día Jugó por el centro del campo También También está la pareja Con Dogbia Coquelán Aunque ahora Coquelán Esté lesionado Como ya sabéis Se lesionó contra el partido Del Madrid Una de las bajas Importantes del Valencia Cruz de fútbol Que no sé cuánto tiempo Va a estar lesionado Más o menos ¿Sabes algo Cristian? Por lo menos Un par de semanas más Por lo menos unos 15 días Se tirará fuera Todo depende De cómo se recupere Pero vamos Yo me atrevería a decir Que las próximas Dos o tres jornadas Se las va a perder Casi con total seguridad Una pena Porque no le tiramos Más que nunca Pero bueno También creo que Hay que tener un poco de cabeza Que el jugador Se recupere bien Y no perderlo Porque ahora mismo Jugador que caiga Jugador que se pierde El resto de los nueve partidos Que quedan Por eso mismo Hay que ir dando descanso A alguno que otro Aunque todos los partidos Sean importantes Celades tiene que dar Celades tiene que dar Con la clave De no fatigar A nuestros jugadores Del Valencia Eso es Vamos si te parece Iván Con tema mercadeo Aquí ya profundizamos Y hablamos De entrenadores Que muchos nos lo han pedido A través de redes sociales Incluso en los comentarios Del canal Decir que el Valencia Ya se ha movido Ya ha hablado Con distintos entrenadores Los que vamos a nombrar No necesariamente Se han puesto en contacto Con el Valencia Pero sí que hay Un cierto interés Vamos a dejarlo ahí Hace un par de semanas El compañero Héctor Gómez De Tribuna Deportiva Nombraba en su programa Que bueno Que el Valencia Ya se había movido Que había tanteado A varios entrenadores Y que un poco Entiéndase a la expresión A las espaldas De Celades Pues estaba viendo Posibilidades Que le da el mercado Celades se la juega Celades se la está jugando De estos partidos Que quedan Y si no cumple el objetivo Pues para mí Para mí personalmente En mi opinión Creo que está fuera El Valencia Ya tantea varios jugadores Y uno de los favoritos Según han comentado Grada3.com Es Ernesto Valverde Ex del FC Barcelona Y ex también del Valencia Para mí Sería muy ilusionante Que volviese Ernesto Un hombre que ya conoce la casa Que ha estado aquí Que sacó la mejor versión No sé si estará de acuerdo conmigo Iván De Dani Parejo precisamente Y que es un entrenador contrastado Que otra cosa no Pero experiencia En equipos top La tiene Esa es la verdad Luego han sonado Unos cuantos más Como puede ser el caso De Benítez Que hace unos meses Los compañeros de Deportes Coppe Estuvieron con él En Alicante Y luego también Pellegrini Donde yo creo Que se rumorea Que salió la noticia Que el Valencia Había contactado Luego salió Uno de los representantes Diciendo que no Pellegrini Que tiene un alto coste A nivel salarial No sé No sé en qué medida Podría cuadrar Pero lo cierto Es que el top uno Por así decirlo Iván Podría ser la vuelta De Ernesto Valverde Nombres muy pero que muy interesantes Porque Desde todo el respeto Hacia nuestro entrenador Celades Son Son nombres Como Dice Como dice La expresión Son nombres ¿Sabes lo que quiere decir? Que tienen ya Un recorrido Ya tienen un caché Podríamos decir Además alguno que otro Ya son caras conocidas Por parte de la afición valencianista Con mejor cara O peor cara Con mejor plantel O peor plantel Pero Son nombres Y Celades No sé Gana el puesto O Tendrá que venir alguno de estos U otro ¿Quién sabe? No lo sabemos Hay quien le parece mal Que el Valencia se mueva O que el Valencia Tantee entrenadores Teniendo a Celades Yo he escuchado de todo He leído por redes sociales Me parece una falta de respeto Lo cierto es que Es una Es un mercado Un tanto atípico ¿No Iván? El hecho de que finalice la Liga Y al mes Ya vuelva a comenzar la nueva Te hace ver que Realmente la pretemporada Va a ser muy corta No vas a tener margen de error Y tampoco margen para Una negociación amplia ¿No? Por así decirlo Por lo cual me parece bien Que el Valencia tenga Una primera opción Que es ser nuestro Valverde Creo que es uno de los entrenadores Que más ilusiona De todos los que hemos escuchado Quizás la vuelta de Rafa Benítez Que bueno Algunos Lo han cogido con aquel Valencia Que tan feliz nos hizo Y luego Pellegrini ¿No? Donde yo lo posicionaría Entre los Entre las últimas opciones Principalmente por el coste Del entrenador No es un entrenador barato Iván Ni muchos bombos A mí uno de los que me encantaría Es lo voy a decir Quique Sánchez Flores No está mal No está mal No está mal Un valencianista Que ya Ya es conocido por el club Como jugador Y entrenador Así que vamos a dejar El tema de entrenadores Aquí Y vamos Al tema Que a mí De verdad me encanta Este que tengo aquí apuntado Renovación Guillamón Venga Cristian Suéltalo Pues vamos Vamos con ello La semana pasada Los compañeros de Radio Sport Dani Meroño en concreto Compañero periodista Comentaba que el Valencia Le iba a presentar Una oferta de renovación A Hugo Guillamón Hoy sabemos De parte de nuestro compañero Salva Gomis Que la oferta se va a producir Esta misma semana El Valencia Esta semana se va a mover Para hacer una oferta De renovación A Hugo Guillamón El Valencia está muy contento Con no solo la actitud Sino también con el rendimiento Del jugador en el campo Hugo Para aquel que no lo sepa Para aquellos que han puesto A caer de un burro ¿No? Al jugador canterano valencianista Podía haber fichado gratis Por cualquier club En enero Donde era gente libre Ha decidido quedarse Tanto es así Que ha esperado al Valencia A que le haga una oferta De renovación Para poder quedarse En la plantilla Lo que sabemos De la oferta de renovación Es que por lo pronto Han sido dos Una Absolutamente irrisoria Que el futbolista rechazó Porque se trataba De seguir en el Juvenil del Valencia Cosa que el jugador Evidentemente No veía No contemplaba Porque quiere una progresión En el club Y luego la segunda Donde esperamos que sea Dinámica del primer equipo Que es lo único Que está pidiendo el jugador Hay que saber diferenciar Entre dinámica Y salario y ficha Del primer equipo No es lo mismo Dinámica del primer equipo Es entrenar con el primer equipo Funcionar en el Mestalla Y si el Valencia No lo ve Buscar una salida de cesión No es ninguna locura En mi opinión El desbloqueo Por así decirlo De la operación Se podría Tantear A unos 600.000 800.000 euros Es lo que tiene la culpa Ni más ni menos Pero yo creo Que a día de hoy Lo haríamos todos Con los ojos cerrados Más viendo el rendimiento Que ha tenido Hugo Guillamón En estos tres partidos Y Dani Murty En su momento En las entrevistas Que ha dado Diciendo que Bueno Que quieren un Valencia De cantera Que quieren un Valencia De valencianistas Bueno pues si es así No sé qué hace Que Gonzalo Villar Está en la Roma Por ejemplo Y es momento de demostrarlo Creo que es momento de demostrar Que Hugo es un jugador válido Que lo ha hecho muy bien En estos tres partidos Y que se ha ganado La renovación con el Valencia Independientemente De la progresión que tenga Se lo ha ganado Para mí Creo que no hay debate Si son 600.000 euros Si son 800.000 Los pago yo Ya está hombre Vámonos Lo estás invirtiendo En un tío de la casa Que sabes que Que no solo te ha dado Un rendimiento inmediato Sino que además Tiene una progresión Absolutamente fantástica Por parte de Cerades Ya te puedo garantizar Que es un jugador Que le gusta mucho Y que Cerades además Ha podido No solo agradecer Sino felicitar La actitud La predisposición En los partidos Que ha tenido Hugo Guillamón Con el primer equipo La verdad que el chaval Se lo merece Se lo merece Y veremos Porque yo creo Que el próximo partido De Eibar Será titular Junto a Paulista Así que Próximo partido Porra Eibar Contra el Eibar Vamos a sacar una porra Venga va Yo creo que el Eibar Tiene graves problemas Defensivos Pero Pero esto lo dice Un valencianista Que tampoco nos va muy allá Que digamos Yo te diría 1-2 Yo te diría 1-2 Sufriendo Yo te diría Y Purua va a costar Pero yo te voy a decir 1-3 1-3 No está mal tampoco Se pone la portería Del Eibar Un tal Dimitrovic Te suena Ya lo querría yo Para mi equipo Ya te digo No puedo hacer un cambio Ahí Un cambio A ver A ver qué pasa De momento Yo lo que puedo decir Con respeto a Zilesen Es que A mí me está gustando Estas tres jornadas Estas tres jornadas De vuelta a la liga A mí me está gustando mucho El nivel que está mostrando Zilesen Y por fin Veo un portero detrás Con seguridad Creo que contra Madrid No puedo hacer absolutamente nada Contra Levante Hizo un buen partido Salvo el penalti Que al final es una lotería Y el pasado partido Contra Asuna Que para mí La segunda parte Hizo un partido espectacular Entonces Por fin estoy viendo Que detrás tenemos Cierta seguridad defensiva Tenemos un portero En condiciones Iván El holandés ha vuelto Después de la De este parón Bastante serio Y por lo menos De momento Está dando un nivel Aprobado Un nivel Que es el que Debe de dar Y vamos Hemos dado ya La porra contra el Eibar Vamos a dar la porra Contra el Villarreal Porque hasta la semana Que viene No nos veremos En el canal Cristian Y Es verdad Es verdad Es complicado Es complicado Pero vamos a lanzar Un resultado así Por decir Yo voy a decir Yo contra el Villarreal Un 0-1 Voy a decir 0-1 0-1 Un 0-2 Ya lo sabéis 0-2 Vale va Yo 0-1 Tú 0-2 Pues nada Se nos va el tiempo Hoy nos hemos pasado de tiempo Aunque no pasa nada Porque la gente Nos está diciendo Que se le está haciendo Hasta corto De los programas Así que Es verdad Es verdad Pues nada De verdad Muchas gracias Cristian Por haberme acompañado Una vez más En este tercer episodio De Actualidad del Valencia Muchas gracias a ti Iván compañero La próxima semana Más y mejor Y gracias a todos Los que siguen esta sección Y nos animan Y nos apoyan A que cada semana Subamos video Información del Valencia Pues ya os lo ha dicho Cristian Pero lo repito yo Muchas gracias a todos Por apoyar el canal Por apoyar esta serie Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Próximamente En el canal Un saludo a todos Adiós Un saludo a todos